210 es una cifra que ya nos está permitiendo pensar en que estamos empezando a controlar la pandemia. Y esto es debido al comportamiento social que hemos conseguido. Dos razones. Básicas. Sana distancia y uso de cubrebocas. Centremos nuestras recomendaciones en ello. Sana distancia para convivir, para trabajar los que tengan que trabajar, para transportarnos hasta nuestras casas. Sana distancia. Y uso de cubrebocas. Sí, todos usáramos cubrebocas. Se eliminaría un porcentaje muy alto. En el contagio entre las personas. Dentro de las cuales un acumulado de casos positivos de 17 mil 836, con una diferencia de 323 reportados más que ayer. Dentro de estos, solo 210 se encuentran activos. La incidencia continúa en la zona conurbada con el 74% y en Puebla Capital, el de mayor incidencia con 67%. Se agrega un municipio más que salió positivo, es Huitziland de Cerdán. Y tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 1,236 con o repartidos en 89 municipios. Lo que respecta a hospitalización, tenemos hasta el momento internados, 1,017 pacientes en todo el sector. Y dentro de estos 1,017, tenemos que 184 pacientes requieren de ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 2,274, reportando una diferencia en comparación del día de ayer de 38, pero solo 23 en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? ¿Es cuánto, gobernador?